Ayer en la tarde, mediante un comunicado de prensa que emite la Fundación Para la Confianza, nos enteramos de que, junto con el patrocinio de esta fundación, Rafaela Di Girolamo, hija, como bien decías, de Claudia Di Girolamo, presenta una querella por abuso sexual reiterado en contra del actor Cristian Campos. Estos hechos habrían sucedido hace más de 30 años ya, cuando ella tenía 13 años habría comenzado este abuso. Lo que explica esta fundación es que ellos ponen esta querella precisamente para reparar el daño que durante tantos años tuvo que soportar Rafaela en silencio los primeros años. Nos enteramos un poco a macro de lo que sucedió con el comunicado de la Fundación Para la Confianza. Luego la familia Di Girolamo envía también un comunicado donde da un poquito más de detalles, incluso cuenta que estos abusos comenzaron cuando Rafaela tenía 13 años y se extendieron hasta los 16 o 17. No existe claridad respecto a la fecha en que terminaron estos abusos. Y obviamente entregándole todo el apoyo a Rafaela, comentan también que ella hace un par de años ya que... El 2020 lo comentó a la familia, transparentó esta situación por lo cual ellos estaban en conocimiento de lo que había pasado, pero no es hasta ahora que se decide a iniciar esta acción legal con el fin de reparar en algo el daño sufrido. Rafaela, para muchos les llama la atención que tenga el apellido Di Girolamo y es porque ella hace mucho tiempo decidió cambiarse el apellido porque tuvo un papá ausente, su papá vivía en Nueva York, su papá es un artista, vivía en Nueva York y estuvo presente hasta los 10 años de ella. Luego ya no lo vio más, dijo, ella misma contó en un episodio de La Divina Comida que sentía que tenía un papá al que no le gustaba ser papá, que no tenía ningún interés en verla y por lo tanto ella había honrado a su madre cambiándose el apellido en la época en que era muy complejo cambiarse el apellido, en que había que contratar abogados, poner una acción judicial y eso se hacía mediante tribunal, no ahora que es muy fácil que se hace en el registro civil. Por eso Rafaela tiene el apellido Di Girolamo. Entonces esto conmocionó obviamente al mundo actoral, a ver, Claudia Di Girolamo y Cristian Campos son como parte de la monarquía de los actores en este país. Pero para quienes no entienden, ellos tuvieron una relación, estuvieron casados, tuvieron hijos también. Estuvieron 14 años casados, sí, sí, hace tiempo, imagínense que hace más de 30 años. Se separaron de 25. Claro, porque Cristian Campos ya lleva 24 años con María José Prieto y esta relación fue antes de eso, por eso Rafaela ahora tiene 45, 46 años y estos abusos sucedieron ya hace 33 años. Claro, entonces ellos estuvieron casados y... Cuando él parte con Claudia, Claudia ya tenía a Rafaela, era la única hija en ese momento. Sí, y posteriormente tiene dos hijos más. Claro. El matrimonio. Después del año 95 se separa. Uno de ellos, Pedro Campos, que es actor. Que es actor. Los dos son actores. Claro, es su papá, sí. En la querella, de hecho, la Fundación para la Confianza dice que a ella, a Rafaela, le costó mucho tiempo llegar a recapacitar, recordar para tomar fuerzas y ir a la justicia. Ahí era la justicia. Y curiosamente hay un dato que es súper relevante porque Rafaela de Girolamo estuvo, ella es psicóloga actualmente y fue especialista, curiosamente, y lamentablemente lo digo porque en esa época ella igual no logró asimilar el proceso aún, que fue panelista de buenos días a todos y era panelista de terapia familiar, cómo enfrentar la sexualidad entre dos personas, cómo mejorar el sexo, cómo, o sea, todo lo que alguna vez ella vivió como un hostigamiento, ella lo planteaba como una forma para ayudar a la gente. Y después cuando ella decide saltar a la luz, es decir, decide hablar, se siente segura para enfrentar este tema y contárselo a su familia, fue el 2020. Y desde el 2020 a la fecha se produce una dicotomía de su discurso, es decir, si antes hablaba del tema de sexualidad, que incluso escribí un libro de sexualidad de pareja, después de 2020 a la fecha ahora se dedica a hablar otras cosas y esas otras cosas tienen que ver con cómo enfrentar el abuso sexual, cómo enfrentarte, saber si es que una persona te está hostigando sexualmente, cómo enfrentar situaciones como las que vivió ella. Entonces esa suerte de poder, que se mantuvo por muchos años, resguardada sin poder salir a la luz, digamos, de haber sido súper difícil, que incluso le invita a cambiar su discurso, o sea, a cambiar un discurso de apoyo de parejas, a hablar finalmente de lo que vivió ella. Lo que pasa es que lo que hemos conocido y lo hemos visto en Reiterada Oportunidad es que los tiempos para asimilar y asumir un abuso no hay tiempo. Pero mucho año, claro. Y hay víctimas que se demoran 10, 15, 20, 30 años en darse cuenta, porque hay muchos sentimientos que confluyen, o sea, desde que generalmente, y esto es un dato estadístico entregado por la Policía de Investigaciones, la mayor parte de los abusos se cometen al interior de las familias. No es por extraños, no es por gente extraña, es por el entorno familiar. Entonces, que uno, la familia te crea cuando tú lo procesas. Dos, que esa persona, si es de tu entorno familiar, tú le tienes cariño, tú lo respetas o tienes una imagen paternal, no estoy hablando en el caso puntual de Rafael, la estoy hablando en general. Entonces, claro, hay procesos de darte cuenta, de tomar conciencia de lo que te ha tocado vivir, de asimilarlo, que pueden perfectamente durar 30 años. Y lo mediático también, porque no es lo mismo asumir o contar un abuso en la intimidad de una familia a hacerlo cuando sabes que va a provocar conmoción pública, porque todos los involucrados, la mayoría de tu familia son personajes públicos y van a estar sometidos al escrutinio público, a lo que dice la gente, al que no te crean, sea 100 veces dimensionado, porque aquí hay gente que cree, hay gente que no cree, gente que cuestiona, que pone en tela de juicio tu testimonio. Con la cantidad de años que te demoraste. Y eso, hacerlo además sometido al mundo de las redes sociales, de la impunidad que da este teléfono, digamos, el poder escribir algo bajo el anonimato. Entonces, debe ser el triple de difícil el poder asumir públicamente un abuso cuando sabes que todos los involucrados, que tu mamá, tus hermanos, tú misma, el supuesto victimario, son personajes muy conocidos y muy queridos también. Claudia de Girolamo y Cristian Campos son muy queridos por la gente. ¿Qué neta? Sí, las personas que viven algún episodio así, en realidad están, creo que no se puede cuestionar ni cuánto se demoran, ni cómo lo hacen, ni cuándo. Hay personas que no lo hacen nunca. Y son personas que a veces incluso después sufren enfermedades, enfermedades como cáncer y todo eso, porque es como que se les va creando una herida dentro, una herida dentro, una herida dentro. Y cada vez va tomando más poder. Y la sanación es poder abrirlo y comentarlo. Por eso que mandarle harta fuerza y de alguna forma las ocupaciones o profesiones que nosotros elegimos no son casualidad. Si nosotros analizamos los sistemas familiares, no solo nuestras propias experiencias, sino que también el linaje completo, nos damos cuenta. A veces, por ejemplo, a alguna persona se le murió algún familiar y no puede hacer nada en los brazos. Y no es raro que el que nazca, el que nace después es médico. Y sí estudia y sí puede hacer como para reparar lo que no puede hacer. Pasa con los bomberos, pasa con todos, todas las profesiones. Por ejemplo, a veces cuando hay estafas, robos, después nace alguien y es contador, va reparando el linaje, el sistema familiar. Y en el caso de ella, si vivió algo en la infancia que fue tan fuerte y lo marcó, qué maravilla que puede dedicarse hoy a ayudar a otras personas y que haya llegado el momento que se ayude a sí misma. Maravilloso. Cuando uno lee la carta de la familia, yo quiero partir diciendo, Rafaela, te creo. Creo que eso es lo que ella necesita hoy día. Cuando uno lee la carta de la familia, uno dice, mira, dentro de todo esto, tan asqueroso, tan cerdo, uno ve una familia actuando bien. Eso es lo que necesitan las víctimas. Esa carta, ese apoyo, si ustedes se dan cuenta, ellos hablaban de, desde el 2020 estamos sanando. Porque es un proceso donde efectivamente las confianzas se tienen que sanar. Ellos dicen que no tienen odio, no tienen ánimo de venganza, solamente quieren sanar y están en un proceso desde el 2020, que es cuando Rafaela cumple su tiempo y se atreve a hablar, es cuando justamente ellos dicen, estamos sanando como familia. Y creo que esto puede servir para ser un tema en la casa, para conversar. Este es el modo de actuar. No está insegura, pero tantos años, es que a lo mejor tú malinterpretaste. No, a la víctima hay que creerle. Y así se puede empezar a sanar y así pueden empezar a salir más voces. Porque lamentablemente esto que vivió y que sigue viviendo Rafaela, muchas personas también lo viven. Y muchas personas se cuestionan el salir a hablar. No hay tiempo. Da lo mismo si pasaste 5, 10, 15, 20 años. Los procesos de sanación son súper importantes y personales. No, yo a raíz de todas las informaciones que se han entregado en la prensa, quise ver yo la parte legal para entender un poco cómo se iba a ir manejando esta situación, ya que era difícil comprender por qué una querella se presentaba después de 30 años, ya que sería que este delito está prescrito, ya que recién la ley cambia en el año 2019, donde en el fondo se saca la prescripción y hoy día ningún delito de abuso sexual a un menor de edad prescribe. Ya no hay tiempo para que esto se prescriba en el fondo para un eventual caso judicial. Entonces, para entender qué es lo que está buscando la fundación con la presentación de esta querella es importante porque Rafaela puede significar una voz para muchos, muchos, muchos niños que hoy día quedan fuera de esta ley del 2019, ¿cierto? De todos estos casos que prescriben. Y podría alzar un nuevo derecho, que es el derecho a la verdad. La fundación lo que busca, este nuevo derecho, lo que me explicó un abogado especialista en el tema, es establecer este nuevo derecho a la verdad. Y además, al seguir este proceso, pues se busca la eventual aparición de nuevas víctimas. Porque si hay una eventual aparición de nuevas víctimas de este presunto abuso, la prescripción se termina. Se lo explico de esta manera. Si yo robo un auto, por ejemplo, este año, robo un auto en tres años más y robo un auto en tres años más, este delito se vuelve reiterado. Por lo tanto, la prescripción que duraba cinco años en ese robo del auto se termina. Entonces, la fundación lo que está buscando es, si se encuentran nuevas víctimas en este presunto abuso, ahí sí, Cristian Campos puede llegar a tener un proceso y ser condenado por el abuso, aunque haya pasado todo el tiempo que ha pasado. Hablando de Cristian Campos, ¿qué ha dicho la actora? No se ha comunicado oficialmente todavía ninguna respuesta, solo él habló escuetamente con The Clinic y con Culto de la Tercera, donde dice que está... De hecho, habla en general, ¿ah? A mí eso también me llamó la atención, porque me imagino que también tiene que ver con una estrategia de familia o de entorno, donde dice, estamos tranquilos, que ellos estaban al tanto de esta querella, porque además, confirmando lo que dice la familia de Irolamo, esto es algo que el entorno familiar ya sabía hace un tiempo, solo que no estaba en lo mediático, y que él está preparando una respuesta en conjunto con sus abogados para dar públicamente. Yo me imagino que debería ser hoy día, como que comunicacionalmente no pueden pasar más días, porque cualquier asesor comunicacional le diría que la respuesta tiene que ser hoy día, no pueden pasar más tiempo. Debería haber sido allá. Debería haber sido allá.